El FMLN se quedó en el pasado haciendo campañas sucias y de desprestigio que nadie cree. Los alcaldes y alcaldesas de Arena conquistamos el voto con nuestro trabajo, con nuestras obras. Por eso, en los municipios gobernados por Arena hay limpieza, hay obras, empleo, progreso y resolvemos los problemas. El 11 de marzo votemos por más alcaldías y diputados de Arena.